¿Tiene ganas de ver show de comparsa? Les mostramos la Revolución de Araberá. Todo el show compactado en tres segmentos que bien valen la pena disfrutarlos. La edición 2014 de los Carnavales Correntinos presenta a una comparsa araberá imbuida de aires de revolución que a través de un relato histórico recorre diferentes lugares del mundo. Seis para ser precisos en los que el pueblo, signado por la opresión, se devuelve el poder de la alegría y logra transformaciones que los marcarán para siempre. Esto es la Revolución de Araberá. El cuadro número uno del show sitúa al público en el año 1789, en territorio francés, en calles de París convulsionadas con un pueblo oprimido por los desmanes de la monarquía. Una puesta en escena en la que coactúan miserables y cortesanos, ricos y pobres. La búsqueda de la libertad se hace sentir en todo momento. El Palacio de Versalles en todo su esplendor, con María Antonieta y Luis XVI, y toda la corte francesa. Afuera, un pueblo que persigue fervientemente ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Una lucha que llega a un punto crucial con la toma de la Bastilla, la caída de la monarquía y el nacimiento de la República. Un día, la libertad querida se extenderá por el mundo. Por todo el universo. Por todo el universo. Un día, la libertad querida se extenderá por el mundo. Un día, la libertad querida se extenderá por el mundo. Ingresamos ahora al cuadro 2 del show de Araberá y a una nueva revolución que tiene como protagonistas a nuestros antecesores. La revolución de mayo de 1810 y el primer grito de libertad del pueblo argentino. El virreinato del Río de la Plata. La plaza, el cabildo y los personajes históricamente conocidos por todos. Los reclamos y el fervor popular se hacen sentir en cada paso. El momento histórico es único, preciso y certero. Los aires de libertad se apoderan del escenario del anfiteatro, en el que no faltan los símbolos patrios que nos identifican. El himno, el escudo, la enseña celeste y blanca, la escarapela. El 25 de mayo de 1810 ya está instalado entre nosotros y el festejo es popular. El himno, elleness y el granno, el señor de la Plata.